¡Suscríbete al canal! Comencemos con ello. Además de patrocinador del canal desde hace más de un año. Si os interesa, os dejaré links abajo en la descripción. Antes que nada, si queréis pasar primero por la historia completa de la primera semana, os he subido un vídeo y lógicamente os lo recomiendo antes de pasar por este. De hecho, hay muchas cosas de la primera semana que no se pueden repetir ya con el resto de personajes. Si la visteis por encima, échale un buen vistazo porque es muy interesante. Y ahora vamos a pasar primero por la historia completa de esta segunda semana. Pero algo que os tengo que adelantar muy importante es que han añadido nuevos diálogos en anulación. Y uno de ellos revela un nombre que no habíamos escuchado nunca y que es realmente interesante. Y por ahora solo voy a decir eso, pero merece mucho la pena que escuchéis eso también. Porque dudo que lo haya escuchado mucha gente. Ha pasado muy por alto, estoy seguro, y es muy importante. Así que no os perdáis eso. De nuevo tendréis marcas de tiempo abajo. Las que veréis que por una parte pasamos por la historia. Si queréis escucharla entera, yo os lo recomiendo. Y luego la analizamos. Así que dicho eso, os voy a dejar con la historia de esta semana. Y luego la analizamos. Que la disfrutéis. Sé que tienes dudas acerca de mi acuerdo con Sabazon. Puedo sentirlo en tu corazón. A pesar de sus maquinaciones, La reina bruja no imaginó que podrías detener a Curia y acabar con la noche interminable. Ahora que su plan fracasa, Necesita que la proteja de Sibu Arath. De los dioses gusano. Y de ti. He aprendido mucho observando. Hasta aquí la siguieron los poseídos que estuvieron bajo su control. Y que ahora sirven a un nuevo amo. O, si lo que dice Sabazon es cierto, A su amo original. No es su hermano Oryx. Sino algo más antiguo. Algo a lo que teme. Controla a Sibu Arath en su conquista del espacio ascendente que rodea la ciudad onírica. Para que use a los poseídos contra nosotros. Por ahora, Sabazon afirma que sin los poseídos no puede romper la maldición que lanzó sobre la ciudad onírica. Cree que puede embaucarme con sus medias verdades y sus tácticas ocultas. Pero está subestimando la firmeza de mi voluntad para corregir el pasado. Este lugar tiene unas vibraciones únicas. El aire está cargado de energía. Las fuerzas paracausales que convergen aquí son poderosas y aumentarán a medida que vayas abriendo más líneas ley. Eres toda una guerrera, Petra. Procuraré llevarme bien contigo. Yo no me llevo bien con nadie. Y si lo hiciera, no sería contigo. Quizá no puedas verlo porque tu amabilidad... Es también tu debilidad. Oh no. No hay peor ciego que tú, cuervo. Hasta yo puedo ver eso. Hemos vuelto a correr la cortina de la realidad. Y tú sigues avanzando. Ahora sabemos qué tramaba Shibu Arad con sus ejércitos de furias. Quiere conquistar el plano ascendente. Hecho. Las balizas están alineadas y los esbirros de Shibu Arad se retiran. Traigamos a casa a nuestra hermana perdida. Es un mundo dividido. Con las técnicas podremos empezar a estabilizarlo. Te encargo esta responsabilidad, joven. Que yo sepa, la caída de la ciudad onírica no fue cosa de los guardianes. Los guardianes encontraron un panel de vidrio agrietado y decidieron atravesarlo. Ahora que he vuelto a las piezas esparcidas, tú finges no saber cómo llegaron ahí. No es que me haga el tonto. Es que no tengo ni idea. Estuve muerto mucho tiempo, ¿sabes? Sí. Osiris hablaba mucho de ti durante sus visitas. Entonces ya sabes que si no vuelve, responderás ante mí. No temas, Sun. Todo irá bien. Tú haz tu parte y yo haré la mía. Sabía que volverías. Menos mal que puedo hablar contigo. Afortunadamente, ese espectro tan mono y tú no sabes como los demás. Mis palabras no te asustan. Las palabras no son más que un envoltorio. Son la forma que adquieren las ideas para materializarse. No pertenecen al bien o al mal. Ni a la luz o a la oscuridad. Lo entiendes. ¿Verdad? A pesar de esa visión del mundo terriblemente binaria de quienes te rodean. No te molestes en decirlo. Todos lo hemos oído alguna vez. La línea que separa la luz y la oscuridad es muy delgada. Como si no pudieras apartar la vista de un garabato dibujado con tiza en el suelo. Mantén al viajero y la luz a un lado. Y a tus viejos enemigos y la oscuridad al otro. Voy a contarte un secreto. Si alguna vez quieres saber quién ha estado vigilándote desde el principio, ponte en esa línea. Y mira hacia arriba. Ah, pues muy bien, espera. No nos lo quiere leer. Tenemos que leerlo nosotros, dice. Uldren siempre contaba las mismas historias, dice Mara. Fueran suyas o de Hosanna. A los pequeños les encantaba. Les llenaba la cabeza de falsas esperanzas y sueños frágiles. Mara niega con la cabeza. Incluso hacia el final, cuando su comportamiento empezaba a oscurecerse, sé que fueron las historias lo que lo mantuvo en pie. Algo falso en lo que creer. Una estrella que perseguir. Supongo que ya no tiene importancia. Ha aparecido otro conjunto de oblucuidades. A pesar de esto. Los cernícalos gemelos volaban a toda prisa entre las ramas. Las hojas crearon frondosos caminos. Como era de esperar, Rega iba adelante y Ager la seguía. En esos caminos intercambiaron secretos. Secretos que Rega susurraba a los demás. Con la esperanza de animarlos a ir más allá del hueco. Más allá del bosque. Por la noche, Rega y Ager se sentaban bajo las estrellas a soñar. Dos corazones gemelos latiendo a dúo. Como nosotros, Mara. Todavía siendo el tuyo. Aún distante. En esta historia, Ager se fijó en las pústulas oscuras que carcomían el cielo nocturno. Le señalaba a su hermana los espacios estrellados entre ellas. Y le pedía que dijera su nombre. Rega nunca dijo nada. Ella ya sabía todos los nombres y no quería desanimarlo. ¡Qué compasiva! Una noche. Ager se impacientó con el silencio de su hermana y señaló una de las manchas que despedía a truenos. La tormenta nos canta, dijo Ager. Deberíamos cantarle nosotros también. Para que vea que no le tenemos miedo. Rega entrelazó su voz con la de él y el trueno retumbó. Después de esa noche, no volvió a cantar con él. No suelen verse estrellas en el plano ascendente. Me gustaría que estuvieras aquí. Si no es una prueba, ¿para qué esconder el cetro? Seguramente se te dé mejor robar ruinas que estudiarlas, cazador. Escucha y aprende. Cuando nació el pueblo insomne después del colapso, yo fui la primera. Por eso la forma que elegí definió lo que podía ser un insomne. Muchos siguieron mi ejemplo y con su fuerza de voluntad se crearon en el distributario. Algunos, como Aldren, necesitaron ayuda. Su mente era la de un cervatillo tembloroso. No es de extrañar que no pudiera hacerlo solo. Así que lo guié. Rellené los huecos de su memoria. Le di una estrella a la que seguir. Quedó unido a mí. Y su devoción de género en una patética temeridad. Ni siquiera después de morir ha podido superar esa dependencia. Lo veo cuando mira con ansiedad a su espectro en busca de respuestas. A ti. Ahora, pasemos al análisis. Respecto a la historia de Ager y Rhaegar, queda mucho más por escuchar y por ahora, creo que es una buena historia. Pero de la que podemos sacar pocas conclusiones y mucho menos aún un significado de cara a lo que ocurre esta temporada. Hasta que recuperemos la reliquia que necesita Mara y hasta que avancemos con esa historia en particular, la del cetro de Ager, creo que es una buena historia y vamos a dejarla ahí. Pero, respecto a la historia semanal. Por ahora, seguimos luchando por defender Ciudad Onérica de las garras de Shibu, Arath y los poseídos. La semana pasada destacamos que tanto poseídos como repudiados ahora cuentan con estasis. Y no solo eso, sino que los repudiados han estado atacándonos casualmente justo cuando Shibu y los poseídos nos atacaban para lograr acceso a Ciudad Onérica. Se supone que los repudiados no son liderados por nadie, se supone. Así que es muy casual que estuviesen, entre comillas, ayudando a Shibu Arath, atacándonos junto a ella. Ahora, la semana pasada aprendimos que Shabazun ya no tiene control sobre los poseídos. Sospechamos que pudo ser Shibu Arath quien los controla, pero ella no cuenta con Curia, ni que sepamos con ningún modo de controlar a los poseídos. Dijeron con los poseídos, de hecho Shabazun dijo, que los poseídos podían haber regresado a su amo original. Ahora, no se trata de Oryx, ¿vale? Para empezar, Oryx está muerto. Oryx obtuvo sus poderes al matar a Aka, el dios gusano, ¿vale? Pero él tampoco le dio los poderes, ¿vale? Al matar a Aka, Oryx logró obtener poderes para comunicarse con la oscuridad. Y fue a través de esta que Oryx logró tomar el poder de poseer, ¿vale? Y regresó como el rey de los poseídos. Ahora, eso es, pues, un poder que le fue otorgado en cierto modo por la oscuridad, ¿vale? Pero no significa que sea el único, ¿vale? Hay un origen de ese poder, o como ha dicho Shabazun o un amo. Eso abre la puerta a las posibilidades de que sea la misma oscuridad quien utiliza las fuerzas de los poseídos, quien los está controlando. O puede que una entidad de la oscuridad aparte, como aquella entidad con la que Calus se comunicó en el Gliconic, a quien le pudo mirar directamente a los ojos. Esta semana nos dejan más claro que algo o alguien está controlando a Shibu Arath. Seguimos sin saber qué puede ser, y las opciones que se me ocurren son las mismas. ¿La oscuridad o una entidad de la oscuridad? Claro que en Presagio aprendemos que la oscuridad en sí, al igual que la luz, es una fuerza paracausal, que se puede usar como herramienta y no representa precisamente una entidad en sí. Entonces, la única figura de la oscuridad que no conozcamos es esa misteriosa entidad con la que se comunicó Calus. Lógicamente pueden haber más, pero aquello no fue más que una presentación, me refiero a la de la entidad con la que se comunicó Calus. Y es de esperar que eventualmente sepamos más sobre lo que trama Calus y quién era aquella entidad, quién es. Ahora atentos, esto por cierto no significa que se trate del personaje que os voy a hablar ahora, pero es muy curioso. Resulta que en esta temporada de los perdidos se han actualizado los diálogos de anulación. Y han añadido nuevas líneas. De entre ellas, está la mención de un personaje del que no habíamos oído hablar nunca antes en el lore. Ni una sola vez. Y tal y como lo presentan en el diálogo, dudo que sea la última vez que oigamos ese nombre. De nuevo, lo han actualizado esta temporada. Es una actividad de la temporada anterior. Es muy raro que hayan hecho esto. De nuevo, no significa que se trate de esa persona que está manejando a Shibu Arath y todo el cotarro. Podría ser una entidad distinta, pero sin duda es algo realmente curioso que seguramente ha pasado desapercibido por muchos. Antes que nada, shoutout a Paul Tassi de Forbes, por quien me fijé en el nombre Eskira. En vez de que más, y shoutout a Mylane Games, que fue por quien se enteró Tassi. Vale, os dejaré sus vídeos abajo en la descripción por si queréis echarles un vistazo. Pero quiero dar mi opinión al respecto también y destacarlo para vosotros. Porque puede tratarse de algo realmente importante. Como digo, fue durante uno de los diálogos de anulación que Mithrax nos habló de este personaje. Ahora tengo que hacer un nuevo shoutout a PSTRAM. Es un canal hispano que se dedica a subir los diálogos por separado. Clips de diálogos precisos y gracias a eso, a que sube este tipo de cosas, he podido encontrar este diálogo en particular. Así que gracias a PSTRAM tendréis su canal abajo en la descripción. Y ahora podremos escuchar esa frase que os digo que Mithrax nos contaba sobre Eskira. Escuchad. Al pensar en nuestras victorias, recuerdo una leyenda de los Elixni. Una contada por los escribas de la Casa Juicio. Antes de la Gran Máquina, los Elixni eran perseguidos por Eskira, la Vigilante. Cambiaba de forma y manipulaba. ¿Sabaton? No, pero parecida. Un demonio de nuestro pasado al que derrotamos. ¿Cómo? No con armas ni con palabras. Con silencio. Nuestro miedo y convicciones le dieron poder a Eskira. Cuando dejamos de tener miedo, Eskira dejó de existir. Si tan solo fuera tan sencillo, Mithrax. Entonces, creemos que esta entidad podría, y digo podría, ser la entidad que está controlando a Shibu Arath. Posiblemente a los poseídos y repudiados también. Y es una posibilidad, ¿vale? La introducción de esta línea de diálogo en anulación ahora ha sido más que casual. Creo que es algo que definitivamente quieren que sepamos, aunque quizás no tanto porque lo han actualizado ahora. Es muy raro. Su nombre, Eskira. Y su posnombre, la vigilante. Creo que es algo que nos dice mucho sobre ellos. Seguimos sin saber exactamente el que nos quiere decir, pero Eskira, la vigilante. Para empezar nos dicen que es la vigilante. Es un ella. No sabemos exactamente qué, pero ella. Vale, y me da la sensación, y esto es una opinión, de que está más inclinado, o sea, es algo más inclinado ni por la luz ni por la oscuridad, sino por una especie de balance. Dijeron, la única forma de derrotar a Eskira fue el silencio. Ni armas ni palabras sirvieron en su contra. También mencionaron que cambiaba de formas y manipulaba. Entonces, podría tratarse de una fuerza similar a la luz y la oscuridad, ¿vale? Más allá de una sola forma, pues parece un ser paracausal, sin una forma concreta, ¿vale? Entonces podría ser una tercera fuerza, como la luz o la oscuridad. O un vigilante, ¿vale? Un observador que usa ambas fuerzas a su antojo para lograr sus propósitos, sean cuáles sean. Igual que los guardianes, usamos luz y oscuridad. Puede que esta figura de la que estamos hablando, Eskira, también haga lo mismo. Es decir, la vigilante me suena a eso, a que está vigilando. En fin, eso es muy opinión, ¿vale? Por ahora. Recordad que incluso Sabathun teme a lo que sea que está controlando Shiba. Si se tratase de Eskira, sabemos que eso la empodera. Pero al margen de eso, incluso si no es Eskira, se trata de algo que Sabathun teme. Lo destaco de nuevo porque este último año Bungie nos ha mostrado que podemos aliarnos con nuestros enemigos. Para enfrentarnos a un enemigo en común, a una amenaza mayor y para ayudarnos mutuamente. Entonces, sea lo que sea que Sabathun teme, también nos está atacando a nosotros. Y eso lo convierte en un enemigo en común. Y ahora, nosotros hasta ahora hemos visto a Sabathun como la más astuta y la más peligrosa de todas. Pero si Sabathun teme a lo que sea que nos está atacando, pues imaginaos de la gravedad del asunto. Ahora, no estoy hablando de aliarnos con Sabathun. Bungie, de hecho, nos spoileó que de algún modo logrará robar la luz y crear guardianes colmena a quienes tendremos que enfrentarnos. Pero, también nos enfrentamos a Keitel para lograr hacer las paces y las cosas. Pues eso, han resultado ser más complicadas de lo que parecen. Así que, quién sabe. De cualquier modo, según Sabathun, ella nos ha estado ayudando desde hace mucho tiempo. Se nota que se arrepiente del pacto que hizo con los dioses gusanos. Hemos hablado mucho de ello. De hecho, hice un vídeo explicando por qué Sabathun necesitaba nuestra ayuda desde hace tiempo. Y una vez la ayudemos, puede que nos enfrentemos a ella. Liderados por la vanguardia, la reina Malasov, o quién sabe. Porque hay mucha gente que quiere cargársela. Pero, eso no quita de en medio a nuestro enemigo en común, Skira. Y dudo mucho que sea algo que derrotemos esta temporada. Y, por cierto, al margen de Skira, de nuevo, puede que no se trate de Skira esa entidad. Pero sí, es algo que incluso Sabathun teme, algo que está por encima, parece. Así que, pues eso. Dudo que sea algo que derrotemos esta temporada, teniendo en cuenta que estamos hablando de una fuerza capaz de controlar a una diosa de la colmena, Shibu Arath. Y los poseídos y demás. Así que, probablemente, en cualquier caso, antes nos enfrentaríamos a Shibu. Cosa que también dudo un poco. Pero, quién sabe, la temporada pasada nos enfrentamos a Kuria así un poco de sorpresa, ¿no? De cualquier modo, sí, dudo que nos enfrentemos tan rápidamente a esa gran fuerza a la que Sabathun teme. Y probablemente se alargue la historia. Y, pues eso. Si no terminamos tan pronto con ella, pues supongo que en la reina bruja estaría bien pensar, oye, si dejamos de matarnos y nos enfrentamos a esto. Y luego ya lo pensamos mejor. En fin. Finalmente, quiero destacar el diálogo en el que Sabathun nos dice que nos paremos en la línea, entre la luz y la oscuridad y miremos arriba. Refiriéndose a una tercera persona. Sigue abierto a interpretación. No hay conclusiones a las que llegar por ahora. Hay quienes han pensado en nosotros, el jugador. Teniendo en cuenta que Sabathun ha roto la cuarta pared múltiples veces y sabe que nuestro mundo es más real que el suyo. Y se podría decir que lo miramos por encima, ¿no? No diría que es el viajero, que hay gente que lo ha mencionado porque hablamos de mirar desde la línea entre la luz y la oscuridad, ¿vale? El viajero estaría a un lado. También hay gente que dice que podría tratarse de los nueve, ¿vale? De nuevo, no quiero llegar a conclusiones. Pero, en mi opinión, otra idea, otra sugerencia que hay por ahí es que teniendo en cuenta lo que sabemos ahora, se podría tratar de Skira. La vigilante. Que está vigilando desde arriba. Quiero decir, por hacer guiño también a su nombre, que supo que tendrá un significado. De nuevo, podría no tratarse de ninguna de estas cosas, ¿vale? Pero es una interesante referencia porque es lo único que podría ligar ese nombre, en particular, Skira la vigilante, con eso a lo que se refería Sabathun. Y Sabathun está hablando de esa fuerza sin darnos mucha información, ¿vale? Pero parece que está hablando de ella en varias ocasiones. Y puede que en esa ocasión también se... Bueno, la verdad que no me quiero alargar más con eso porque hemos llegado al final del vídeo, ¿vale? Ahora estamos empezando a hablar de algo, de lo que aún nos falta de información, ¿vale? Pero, os toca a vosotros en los comentarios, decidme lo que opináis sobre todo esto. Por una parte, sobre la entidad que controla a Shibu Arath y lo que nos está atacando. Por otra parte, lo que pensáis sobre la temporada en general, en plan el pacto que hemos forjado con Sabathun, en cierto modo. Y por otra parte, Skira, que creo que era un tema realmente interesante, en plan del palo. Actualizan la anulación, nos hablan de Skira, que es como una fuerza paracausal, ¿vale? Que no tiene una forma particular y que, de nuevo, no derrotaron ni con armas ni con palabras, sino con silencio. O sea, es algo muy interesante. En fin, continuaremos cubriendo la historia semana tras semana, ¿cómo no? Así que, atentos, por ahora, decidme qué pensáis abajo en los comentarios, ¿sí? Bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hoy pasado un buen fin de... ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!